Puedo aparentar, vistiéndome de orgullo y soledad El artista Vallenato Tony Gués hará su presentación la noche de este miércoles al lado de su mentora, Maía, en el reality La Descarga Ha sido una experiencia increíble de mucho aprendizaje He tenido la oportunidad de poder aprender muchísimo de mi mentora, que es Maía Este proceso ha sido de muchos estreses pero al mismo tiempo de poder resolver y poder ser cada vez un mejor artista con base a la marcha Cada una de las canciones han presentado un gran reto para mí como artista Siendo artista de la ciudad de Valledupar me enorgullece también estar ahí en este programa representando mi ciudad representando a mi cultura desde otras posibilidades musicales como lo que es el pop Yo soy un artista pop y bueno, eso es más o menos lo que hemos estado viviendo inicialmente en este programa en este proceso, el día de ayer estuvimos participando y logramos ser el favorito del equipo de Maía que me llena de mucho orgullo y de mucha felicidad El paso a seguir es que hoy cantamos con la mentora, con Maía y apenas finalice como tal este show sale en el video así que espero contar con el apoyo de cada uno de ustedes apoyando al Hijo del Valle el día de hoy a que vayan a reproducir este video muchísimo, muchísimo para que podamos ganarnos el premio Puedo aparentar Vistiéndome de orgullo y soledad Intento ser más fuerte y al perder Me pierdo en el intento de querer Buscando mi verdad en tu mirar Me encuentro que me he vuelto a enamorar No aguanto que haya un nuevo amanecer Si tú no estás conmigo, estás con él Y ay, cómo me duele amor Bueno, yo crecí en una casa súper romántica una casa donde mi mamá siempre escuchaba Alberto Plaza mucha música dedicada al amor y pues esta fue la música que caló mi corazón y caló mis fibras para poder desarrollarme en este mundo de la música Siempre rodeado del vallenato, amando el vallenato inconmensurablemente pero pues lo que a mí me genera más satisfacción siempre he sido un artista muy romántico y esta fue la razón por la cual escogí dedicarme a esta música Siento que de alguna u otra manera yo conecto personalmente con la gente por medio de este género Bueno, el día de ayer se hizo la eliminación de uno de los participantes del equipo pues desafortunadamente siempre es complicado porque uno llega a agarrarle muchísimo cariño a los compañeros y a los colegas pero el día de ayer afortunadamente para mí fui el favorito de la noche el paso a seguir es que el día de hoy nos presentamos con el equipo de Mahía pero con la mentora a poder compartir escenario con esta gran artista que es Mahía y estamos enfrentándonos con el resto de los equipos y sus mentores entonces la idea es que cuando salgan los videos de cada uno de los mentores ustedes vayan a reproducir el link que les voy a dejar en mis redes sociales para que vayan, lo reproduzcan todas las veces posible tenemos plazo hasta el día de mañana, 7 de la noche para que vayan y le den todas las reproducciones posibles para que podamos ganar ay vení a esperar un momento porque yo me merezco y alguna explicación pensé que era imposible que este amor se acabara pero ya se acabó ay por favor vuelve ahora que si tú no lo haces yo pase lo que pase ya ya iría a detenerte ay te conmueves al verme sufrir suplicando perdón sabes que yo soy nadie sin ti y hoy me dices adiós y ay nunca pero nunca en la vida y esperé aquel adiós que me duele en el alma y aún te amo sin saber que me esperas soy capaz de entregarte la vida por tenerte otra vez mis redes sociales son Tony Guest con doble N y Guest se escribe G-U-E-Z-Z así que los espero súper súper conectados por allá para que podamos ganarnos este premio y se puedan disfrutar de esta experiencia conmigo Más información adiós